Buenos días amigos todos. Hay una razón como para cantarle mucho a mi pueblo. Nací en Colombia de Guadalupe, en municipio de Manenaltepec, Guerrero. Y ya verán por qué. Como recuerdo el color del paisaje, es como encontrarme a mí mismo. No olvido de las verdes montañas, porque llevo en el alma el canto de las montañas. A veces de noche me levanto y busco a quién cantarle. Le canto a la luna y le hago de costura, con mis letras al sostén cuando está de penas creciente. Respetuosamente lo firmo el de la voz. Y para su información es esto, por qué lo hago. Aquí me traje un cachito de Colombia. Sembré este plátano. A esta altura la estamos cosechando así. Llegó su fase final. Creo que está un poco antojable al ver cómo está. Yo no sé cómo le llamen a ustedes. No crean que yo la voy a comprar del mercado, la soriana. Esta es la puritita. Siembra. Yo mismo la plante. Gracias, muy amable. Adiós.